Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura del curso Psicología de la Personalidad. En este curso se les recibirá completamente con la mentalidad abierta para compartir ideas, aprendizajes y todos los conocimientos que ustedes tengan a disposición para ser unos mejores psicólogos. Me presento, mi nombre es Luis Lazarte Aranguren, soy psicólogo, psicoterapeuta y tengo dos maestrías, una en dirección de personas y otra en desarrollo organizacional y recursos humanos. Soy director y fundador de la Red Iberoamericana de Gestores del Talento Humano y especialista en gestión de personas por la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Ahora, vayamos directo en materia. ¿Por qué es importante estudiar la personalidad? En principio, porque nos permite entender quiénes somos, explorar nuestras diferencias, pero más aún, encontrar aquello que nos une, que nos identifica como seres humanos. ¿Cómo haremos esto durante el curso? Muy sencillo. Revisaremos el origen, la formación y el desarrollo de la personalidad, tanto desde su faceta natural como aquella que presenta alteraciones, como en el caso de Billy Milligan, que desarrolló 24 personalidades en su vida. Para analizar directamente todo lo que es la personalidad, estudiaremos incisivamente cada uno de los enfoques de la psicología, el psicodinámico, el cognitivo-conductual, el gestástico y el humanístico existencial. Siempre de la mano de evidencia científica y haremos mucha experiencia de campo, mucha práctica, muchos ejercicios, mucho compartir entre nosotros. Siempre con esto buscaremos consolidar el propósito que tenemos como profesionales. Bien, planteémonos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos innovar desde el estudio de la personalidad para generar impacto social positivo? ¿Es posible? Veamos este caso. Estudiantes de psicología de la Universidad Continental crean un programa de asistencia psicológica vocacional para jóvenes de poblaciones vulnerables. ¿Se imaginan impactando, aportando de esa manera, a que las poblaciones vulnerables puedan elegir mejor su futuro laboral? Ustedes, luego de terminar el curso, van a estar en capacidad de poder desarrollar este tipo de programas de asistencia. Escenario 2. Estudiantes de psicología de la Universidad Continental crean instrumentos de evaluación temprana de patrones de personalidad de riesgo para personas quechuaantes. Hoy por hoy, muchos de los instrumentos se encuentran en habla hispana. Casi no existen instrumentos de evaluación psicológica para personas de habla en quechua. Entonces, esta sería una oportunidad para innovar y poder ayudar a mucha de la población peruana. Tercer escenario. Equipo de psicólogos de la Universidad Continental desarrolla un nuevo modelo teórico de la personalidad que revoluciona las prácticas científicas de la psicología en Latinoamérica. ¿Se imaginan? Podríamos ayudar a que no tan solo el ámbito práctico cambie, sino también desde el ámbito teórico y así poder compartir nuestro aprendizaje con todo el mundo. Entonces, este va a ser un reto fascinante, poder compartir ustedes y conmigo todo lo que hemos aprendido en lo que es la personalidad. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto de trascender? Muchas gracias. Los espero.